Bueno, la actividad ha sido de enseñanza de instrumentos de viento y tocar en eventos, así en fiestas, en colegios, en variados lugares. ¿Cuántos niños han participado? Y empezaron, en total de haber sido entre 20 y 30 chicos que han empezado, algunos se han pasado, hay dos talleras, hay uno de orquesta de infantes juveniles y la banda, entonces algunos de la banda han pasado a la orquesta, otros de la orquesta han venido para acá. ¿Se nota la iniciativa, digamos, de los chicos de esa edad en incursionar con algún instrumento? Claro, esto está encarado, por un lado, la banda, para los chicos que quieren estudiar instrumentos de viento y el de la orquesta, los instrumentos de cuerda. Entonces, bueno, eso en base a lo que quieren los chicos, ellos vienen y participan en uno u otro. ¿Tiene niveles el taller o cómo se...? No, en la banda estamos funcionando, hay dos elencos, uno de los chicos que recién empiezan, que es el con el que vamos a tocar hoy, y hay otro de gente que es más avanzada, de nivel medio y avanzado, que eso funciona aparte, hacen otro repertorio, un poco más de la hora. ¿Cuánto venís al taller? Desde el año pasado. ¿Qué te parece? ¿Qué aprendiste hasta ahora? Contanos un poquito. Aprendí mucho. Es divertido venir acá todos los días, bueno, todos los días. ¿Siempre te gustó el bajo o antes te gustaba otro instrumento o después cambia? No, siempre me gustó el bajo. ¿Tenés algún músico que te guste mucho, así como referente? No, no me gustan todos. Contame qué instrumento tocas y desde cuándo se estás aprendiendo. Flauta traversa, desde el año pasado. ¿Siempre te gustó la flauta o cómo incursionaste con la flauta común, por ejemplo, o cómo empezaste? Empecé con la flauta común porque me gustaba. Yo prefería la guitarra, pero como no había en ese momento, cambié para flauta. ¿Cuál es la diferencia entre la común y esta? Contanos un poco para los que no sabemos. Que la flauta común es como un poco más fácil. Tienen un poco menos de notas y la flauta traversa es un poco más complicada. ¿Cómo fue el aprendizaje? Contanos un poco. El aprendizaje fue... Yo vine acá un día, mi intención era tocar el saxo, ¿no? Pero después se me giró la mente y me empezó a gustar más el trombón. Y invito a muchos chicos que lo prueben porque es un instrumento muy lindo y saca mucho. ¿Mucho el ejercicio de respiración, de aire? Sí, mucho. En mucho tiempo aprenderlo. Pero te ponías colorado, me imagino. Sí, en las primeras veces sí, pero ahora he aprendido a controlar. Gracias. 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 Gracias.